Bueno, 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 mi gente, no soy de hacer este tipo de contenido por acá por YouTube, pero creo que lo amerita. Obviamente le pedí autorización de esas dos personas. Esto fue una partida bastante cómica con mis colaboradores. ¿Quieres saber cuál es la parte cómica de esta partida? Tienes que ver el video completo y en algún momento tú mismo viéndolo te vas a dar cuenta. Pero recuerda, no olvides dejar tu like, el comentario es bien importante y ¿qué esperas? Yo espero que con este contenido te decidas suscribir y prender esa campanita. Gracias por siempre apoyarme, por creer en mí y como les dije anteriormente, yo les pedí autorización a esas dos personas. Ellos me dieron que podía subir el video. Chequense en este contenido y nada, los veo en un próximo video de mi parte. ¿Esta gente está campeando? No, no entiendo. Ah, George. No entiendo. George, ¿esta gente está cambiando aquí? No, no entiendo. Están jugando pegadito. Están jugando pegadito, pero lo para es que estaban aquí era. Ahí. Te ayudo ahora. Veo ahora para ahí. Cómo está. Chicas, ok, no entiendo. Estoy segura a la que tiene un buen gusto. Dios mío, Dios mío. Están jugando. Está jugando. Está jugando ahí. Es el lugar jugando. Ahí está jugando ahí con el sitio. Se está tirando otro más, otra más, otra más. F湯 ahí están buscando Oklahoma. La tirando ahí, significa que ahora esté standing there. Eeeh, nepo! Que se que se! Que pedo! Hay uno aqui conmigo Son dos, son dos, son dos papi Pero para el otro estas peteado Mira otra vez a la izquierda, mira la izquierda Vente, vente, Kropi, para acá, para acá conmigo, conmigo Vente, 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 aquí a la izquierda Voy por ahí papi, voy por ahí Dale, dale tranquilo, estaba aquí Sí, está corriendo, escúchalo, escúchalo Conmigo, conmigo, copícalo Tienes caja de placa, eh, caja de placa no Eh, caja... No, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo No, 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 no Mira, este, pueden comprar el otro lobo Ah, no, 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 no Dame lucho, dame lucho, espérate ese Aquí, 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 toma Párate de frente, de frente, de frente Voy con Josh, voy con Josh Conmigo, conmigo Arriba, 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 cayó arriba, cayó arriba Cayó arriba el pana Voy contigo, voy contigo, sube Sube, sube, que estoy detrás tuyo Arriba está tocando Bueno, arremátalo, vente Yo no voy a... Ahí en este mano derecha, ahí en este mano se se remató Tengo el pan aquí que me lo marcó Aquí, aquí conmigo Voy a comprar el UI No voy para allá de ahí No voy para allá de ahí ¿Animación esta mierda? ¿Están en el techo o abajo? Sí, en el techo, en el techo, en el techo Sí No, 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 no... No, 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 no No, 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 no... FUUK!! ¡Me atyam! ¡Lala! ¡Lala! ¡También le espalda aquí! ¡Maldita las Ways! ¡Kabrón! ¡No! ¡No te toca! ¡No te toca! ¡No te toca! ¡No te toca! ¡Ay, chica! ¿En serio tiran a un pie? ¡Y yo ni sabía! ¡Muy en vida! ¡Tiene que haber vida! Por eso no di cala. O sea caso. Tranquilo, tranquilo. ¡Me llevo una vengada de esta! ¡Dala! 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 ¡Mampara! ¡Dala! ¡Mampara! ¡Mampara! ¡Tranek! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm dead, bro, porque... Bro, yo tengo un... Tranquilo, bro Tranquilo, ya voy a ver lo que hace I'm dead, I'm dead, I'm dead ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira lo que voy a hacer Voy a coger mi laudí Voy a coger mi... Ay, diablo, mira Me están esperando ahí, veis Me lo dije, viste Me están esperando ahí Ya, hombre Tienen que tener cuidado cayendo para acá, papi Hay gente por todos lados aquí Aquí hay un full team, viniendo de zoológico completo Pero hay carreter para acá Y aquí hay un montaño de gente No, vipi Es que no tengo... Me quedé sin bala Zumbago no me quedé sin bala Ya tengo vipa Te saqué, te saqué vipa Dale, 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 estoy aquí Yo voy a tratar de coger ese lodo Porque no puedo ser mandando todas mis clases Tengo que coger ese lodo, sí o sí Piede, yo estoy muy alto, va a decir Piede, yo estoy muy alto... George, dame tu chavón Más que se que eró bien el de los chavos Vamos a tener que sacar a a poco Ay, ay, yo voy para allá, voy a ir pasando ustedes. Solté a los chavos aquí, en la tienda. ¿Para que compren lodo? No, baby. No, yo no iba a comprar lodo, papi. ¿Me puedes saber con ese dinero? Tranquilo. Yo lo que quiero era comprar el caje de placas. No, va a invitarle a hacer la pinta, papi. Está bien, tranquilo, tranquilo. Solté a los chavos. Solté a los chavos ahí, corrija. Solté a los chavos ahí. Va a salvar este 8, ¿oíste, papi? Está el chavo. Mal a la mía, mal a la mía. No, no, tranquilo. Aquí. Me voy a aceptar la caja de balas. De balas, balas, balas aquí. Vengan a la zona de la misma. No, diablos, papi. Estas gente se llevaron todo. Epa, 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 epa. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir lo que es ahora. Me voy a tirar el J. No, hombre. Tantos para allá, tantos para allá. Mira el mapa, mira el mapa. Es que yo tengo el de... Están todos para el frente y para el que la. Sí, 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 pero me marcan, me marcan, me marcan. Está tirado, está tirado. Está dado, está dado. Tiraron un ataque aéreo, tiraron un pie ahí. En este sector. Hay que verla de frente y atrás, muchachos. Había alguien por atrás, podía rotar por atrás. Vea, de frente, de frente arriba, muchachos. De frente arriba, muchachos, de frente arriba. Se tiró uno de ellos ya. Mientras el otro lo cubre. Hay uno que tumbaron, la rematé. Está al frente el otro. Flincel, Flincel. Cremic 망all. 당g maf punishedos. Estaban aquí, estaban aquí, estaban aquí abajo. Mera ahí ahí, mira. Mapa, mapa. Vámonos en el aire, dos en el aire, dos en el aire creo, o dos abajo, no, uno en el aire y dos abajo. Tres, tres abajo, tres abajo, copia de calor. Esto está infelible, tío. Está cayendo el otro. Manny, muerto. En el agua, el otro. Me lavo. No, cabrón. Estos caras tienen... Sí, sí, pero si no te puedes tirar. Las pistolas. No, no, yo pensé que no tenían las pistolas esas del agua. Y... No. No, 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 no. Estás echando el tiro y lo salvó él. Cuidado, cuidado, buena. Tres, tres, tres. Vamos. Vamos. Tres, 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 tres. Vamos. Qué. Qué. QuéLYN Quizás tú, ¿qué? Leto. Y el otro Chaco está quemado conmigo. Y digo, je, los ladones están aptos. Dijo, qué clave cabrón es. Por eso yo vivo a los 10, papi. ritual, tú no estás grando, oíste. роз fredador, yo sé que casi no juega pero... Pero yo hace tiempito no veo, vine.